Hola gente como estan yo soy Fabri Velázquez Acá en un nuevo video Pero estén muy bien gente porque yo también estoy muy bien Creo que ya me tengo que cortar mi cabello Bien gente hoy vuelve a jugar nuestra querida Albi Roja vamos Por fin vamos Albi Roja hay que ganar si o si Al menos que Berizzo ponga 8 defensores Y 3 arqueros Que probablemente ese va a ser el equipo de Paraguay hoy En fin gente Pero yo confío en nuestra querida Albi Roja Como saben hace unos días subí un video de predicción Y dije que Paraguay va a ganar 2 a 1 Pero también lo simulé en la Play Y la Play dice que Brasil va a ganar 2 a 0 No sabemos cual va a ser el resultado de hoy Yo confío en mi Albi Roja en el 2 a 1 Bueno enseguida viene Orly y Chelomón para reaccionar al partido Y antes de ir directamente con la reacción No olviden seguirme en mi Instagram Arroba Fabricio Velázquez 11 Que siempre estoy publicando cosas ahí Y suscríbanse Suscríbanse Estamos muy cerca de los 80 mil Suscr... Suscríbanse Suscríbanse Vamos con la reacción Que gane el mejor Saludos a todos los brasileños Que estén viendo este video Heu pesudao Pa carallo Vamos con la reacción Vamos con la reacción Vamos con la reacción Lo que voy a pasar Te voy a pasar Vamos con la reacción Yo me iba a pasar Lo que iba a pasar No te voy a liar No te voy a hacer No te voy a dejar Y a la puta ¡Neymar! ¡De las goles, será! ¡A que puta, amigo! ¡Somos a pecho frío! ¡Vien, será! ¡Pecho frío! ¡No, acá no para, güey! ¡Pecho frío, será! ¡Pelotazo ya la estamos jugando otra vez! ¡Pelotazo ya la estamos jugando otra vez, será! ¡Que puta! ¡Ni de los cal podemos tener la pelota gratis! ¡Ni de los cal podemos tener la pelota, será! ¡Ni de los cal! ¡No, ni vamos a atacar, será! ¡Ni de los cal, no puede, hombre! ¡No lo de ellos! ¡Somos a pecho frío! ¡Mira! ¡No estamos en la disciplina! ¡Abal, buena lejos en la banca, será! ¡Abal, buena lejos en la banca! ¿Y quién es el nombre? ¡Union! ¡Papá, no, no! ¡Vito la alineación! ¡Union a dónde? ¡Corazón, será! ¡Mira el partidazo! ¡Que salga y le quita, boludo! ¡Que imprésil eres! ¿Cómo la acabamos de poner el patacero para ellos? ¡Juega en la premia y le deja su pelota de oración! ¡Yo pasé que era ella nomás a tener su vida! ¡Yo estaba por ahí! ¡Que onda, hombre! ¡Nada, poco! ¡Que onda! ¡Nada, poco, será! ¿Y para ahí te voy, será? ¡Yo me voy, será! ¡Imagina, Julio Alonso! ¡Te habla de ese amigo! ¡Dip para allá, hombre! ¡Yo comence que nadie le cumple abrazos cada vez! ¡Si nada, no se le dio ya a ella! ¡Mala, tu amigo! ¡Mira! ¡Mirad! ¡Aquí está! ¡Mirad! 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 ¡Que onda, hombre! ¡Y no! a ponernos amigos, para si no salgan toditos vieron al delete, pateamos al arco, si venis, osea hay que jugar no con 80 responsores dale a que sea reacción cero el cascai para mirar, bien miki eh, dale patas profe eh, no corralo de nada firmino cuerpo vamos dale va, dale, alamos no, de derecha, mateo, ya bien, rollo vamo, vamo arriba vamo para, vay ya, hacete respetar a los carros que puta, como arreglamos juntos siempre, ya Dios nos guarde, ya somos unos pechos fríos de los carros dale viejo tita, por ahí viejo no, esta que tiene lleno de cerveza para intentar correr cerveza bien, eh vamos a vender venga, 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 venga venga, 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 venga venga, 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 venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga, venga venga fether hija de puta mime, venga con la espalda coquesitos tras coquesitos venga venga, venga pues venga, venga venga, venga venga es En el mapa... Te da un gui aipo Miquel conmigo Ataca a mí Qué el loco Claro, jalau Qué el loco esa fue, Escocia Te puedes Le puedo atacar Qué fuerte es el fuego Dios mío, vamos a meter a nosotros Maltame a ser ahora Vamos Miggi, bien Bien Miggi Estás solo ser ahora, bien Miggi Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Que loco! Porque ellos se estornan todos ¡Vamos! 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 ¡Hijo de la tonta! ¡Pechos fríos! ¡Pechos fríos! ¡Pechos fríos! ¡Ahí está tu foto! ¡Muy bien! ¡Ponéla a través a tu Jiménez Berizo! ¡Ponéla a través! ¡Pechos fríos! ¡No музы las cargas! ¡Ponéla a las cargas, ablea ¡Ponéla a la via!" ¡¿Quién te goces? Muy bien Berizzo, o sea, lograste tu objetivo Berizzo, jugaste a perder vos Berizzo y lograste, bien Berizzo Reganamos el partido, bien Berizzo, gracias, aplaudamos Berizzo, vale, vale, que se bañan las piernas Aplausos, 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 yo le aplauso medio campista contra Brasil, muy bien Berizzo Experimento a Ciberizzo ante Brasil, boludo, que vamos a guardar, increíble, como nos gusta regalar partidos locales, impresionante, impresionante wem, la vida,なく jugamos nada, más nada Si quiero Berizzo, ahora bien, si queremos poner eso una cosa, no le pongo mi brazo Si, si es que yo soy a la base, entonces yo siempre con Volk carnalo a Berizzo, me gusta como el немножко radio cuando supe que ya para Caragua, yo le llamé suyo igual ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No me está cargando! ¡Están acotando! ¡Puta ya! ¡De risa se llama! ¡Nunca mas! ¡Nunca mas! ¡Nunca mas! ¡Nunca mas! ¡Nunca mas!